Me dice, mi cuñado me escribe y me dice, ¿puedo usar la...? ¿Cómo es? La del coche, ¿viste? La Fórmula 1. Yo dije, me parece que no vas a entender nada, porque, ¿viste? Me empiezan a desconectar los cables y se empieza un poco a desconectar toda la PC. Entonces, no, me toqué, me toqué, mojó el tejo ahí, pa. Ah, encima... Me come a mi hermana y encima quiere usar mi coso. Quiere usar el simulador, una cosa de loco. Me come mi hermana y me quiere usar el simulador. Falta que me abra la heladera y me coma todo. Pará, amigo, aguantá. Una cosa de loco. Y sí, no se rían, pero es así. Y sí, ¿qué va a ser? Ya está, ya está.